¡Sale! 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 ¡Ay, qué triste! ¡Ay, yo quiero una hembra sencilla que sepa que lo que quiera Que tenga los peces en el suelo y que me quiera No necesitas ser santa, yo tampoco soy santo Pero si te gustó tanto ser, si será Ahí va la santa que brinca y salta Que amanece, de que no baile la santa ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, será la santa, pero en tu casa Que me admite, mi niña santa No toma tragos, no tiene novio No baila y como soy Tú sabes mucho, mi amor Y ya yo sé tu historial Es que en el valle todo se sabe Que tú te portaste mal Eres tan santa, mi amor Yo te propongo este plan Pero te convivo el fin de semana Y te ponemos la renta Ay, la invitan pa' carnaval Y va Pa' la fiesta, si se le va La invitan pa' rollo hondo Y va La invitan pa' bella rosa Y va La santa, será la santa, gariqui, santa Que amanece, la que no vuelve La santa, guiqui, la santa, baila La santa y como no La santa, como no La santa, como no La santa Y a eso me llevan por allá Ay, la invitan pa' carnaval Y va La santa, la santa, la santa, la santa A la fiesta, si se le va La santa, la santa, la santa Yo quiero ver a la gente de Royondo con las manos arriba para el mundo para que el churro se vaya lleno de sentimiento. Es increíble ver la armonía de este pueblo, entregarle el cariño a un artista, a un acordeonero de fundamento, Elías Mendoza. Se los voy a entregar con mucho gusto, Royondo. Quiero ver las manos arriba, los pañuelos, los sombreros, los mochos, porque viene un acordeonero con ustedes, cuando quieras Elías, tú. Arriba, arriba. Y ahora viene el profesor Farío Ortiz de Murabuya, paparucho, que lo queremos mucho, Dios lo bendiga. Larga vida, arroyóndote, quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.